Hola que tal, mi nombre es Arlo Hernández, espero que estés bien, recuerda que el video es patrocinado por okihosting.com en donde encuentras hostings, dominios y páginas web y traído desde fototutoriales.com, recuerda que si mencionas en cada compra que hagas de okihosting, si te darán 15% de descuento y si mencionas mi canal de fotocolores 1, ok, bueno pudiste ver al principio del video el ejemplo que vamos a hacer de lo que vendría siendo un texto en 3D que es bastante sencillo, lo primero es crear un archivo nuevo de 1280 por 720 en mi caso si tu quieres crearlo de otro tamaño adelante, vamos a ponerle como nombre de texto 3D, ok, vamos a dar el botón de ok, ya que estamos aquí en nuestro documento lo que vamos a hacer es abrir reglas con control R, como puedes ver aquí, vamos a dar aquí clic derecho y a porcentaje, vamos a arrastrar la vertical para que nos quede así y la horizontal que es esta, ok, recuerda horizontal para acá, vertical así, ahora ya que tengamos esto vamos a tomar herramienta de degradado y vamos a poner como primer color un azul que sea un azul como esto, ok, vamos a aquí darle control C a darle ok, vamos a dar aquí doble clic, control V y vamos a tomar un color más oscuro, algo ahí, bien, ¿se ven? vamos a darle botón de ok, nuevamente ok, te tiene que quedar como primer color el más claro y en esta capa desde el centro, shift, clic y a la izquierda, tiene que haber quedado algo así, vamos a tomar la herramienta del texto, vamos a poner un texto de color totalmente blanco, ok, y en el esto voy a poner foto tutoriales, ok, esto puede ser con cualquier fuente si quieres hacerlo pero de recomendación una que sea larga, no que sea ancha sino larga y bueno, vamos a buscar una por acá que yo tenga, como por ejemplo esta de impact, pero acá esto es foto tutoriales, ok, ahora, ya que tengamos esto lo primero es darle control T, clic derecho, vamos a darle clic derecho a la capa, rasterizar texto, enseguida vamos a darle clic derecho, perdón, control T, clic derecho, perspectiva, una vez que hayamos hecho eso puedes ver que cada vez que pongamos nuestro cursor en un vértice nos va a poner un cursor con puntitos, vamos a darle shift y hacer esto, ok, para que nos haga este efecto de que esté en la perspectiva y me parece bien ahí, si lo quieres hacer un poco más para atrás adelante, me parece bien ahí, vamos a aportar control R y a posicionar por en medio, que viene siendo esto, y listo, ok, vamos a aportar otra vez control R y bueno, pero control H y lo que vamos a hacer es que esta capa, aquí tenemos que vamos a darle doble clic, vamos a sombra paralela, ok, ahora lo que vamos a hacer es que voy a bajar el tamaño, voy a subir la extensión y la distancia, la distancia la vamos a bajar un poco más, me parece bien ahí y ya que tengamos esto, vamos a darle aquí, vamos a darle control J y esta capa, lo que voy a hacer es que esta capa voy a ponerla por debajo, ahora voy a agarrar y lo voy a bajar ligeramente, me parece bien ahí y otra vez voy a dar control J, tres, me parece tres que sea bien y en esta capa que está en medio, vamos a darle doble clic a superposición de agregado, vamos a poner el mismo color que está acá y acá ya la puedes variar, ok, cuando hay presión de un color como este, uno como este, vamos a copiar el código, control C, control B, ok, 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 píxeles reales, y me parece que está bien, ya que tengamos esto, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a agarrar y vamos a poner nuestro curso sobre esta, vamos a darle control J, vamos a quitar lo que vienen siendo los efectos y los de capa, vamos a darle control T a distorsionar y vamos a ponerla por debajo, ok, me parece bien algo así y desde acá hasta acá, me parece bien, ahora vamos a ponerla por debajo de todas las capas que nos quede algo así y vamos a darle doble clic, superposición de colores, ya un color negro, ok, ahora, ya que tengamos esto, vamos a seleccionar nuevamente la capa que tenemos hasta abajo, que tiene superposición de color, vamos a ir a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano, vamos a aplicar un desenfoque de un 2.3, me parece bien, ya le da el botón de ok, ahora, lo que puede ser es que le puedes colocar como un tipo por detrás de lo que viene siendo algo para sostenerlo, pero bueno, en mi caso como a mi me pareció bastante bueno así, entonces lo voy a dejar así, ok, si ya quieres agregar algo adelante, y bueno, aquí te dejo hoy, mi nombre es Aldo Hernández, cualquier duda puedes mandarlo al correo de contacto, arroba fototutoriales.com, puedes seguir a Geekteam a través de facebook.com, diagonal geekteam, IG, y a la página fan le puedes dar like, a la mía que es facebook.com, diagonal fototutoriales, también puedes visitar fototutoriales.com, un saludo al Geekteam y a todos los integrantes, hasta la próxima.